Es decir la palabra edificar, la mujer es una de las partes más importantes en la familia, lo dijimos hoy por la mañana, la mujer es una parte importante, muy importante en la familia, es la abogada, la conciliadora, la enfermera, la maestra, la consejera, la motivadora y usted puede seguirle con muchas cosas. La verdad es que los hombres y las mujeres no somos nada, y que abogado, vuelvo a repetirlo, los hombres y las mujeres no somos nada, es necesaria la esposa en el hogar, de verdad, como Dios ve a la mujer como la ayuda idónea, como mujer virtuosa, como vaso frágil, como dignas de honor y las ve como sabia, ese no es el pensamiento del pastor, es el pensamiento de Dios. Dios así las ve y si Dios las ve así, es porque hay una cualidad muy importante dentro de la mujer. Vamos a entrar al pensamiento, características de la mujer sabia y características de la mujer necia, ¿están listos? El primer principio para la sabiduría es el temor al Señor. La primera cosa que una mujer sabia tiene que tener es temor. Va de nuevo, la primera cosa que una mujer sabia tiene que tener se llama temor de Dios, no temor a Dios, eso es diferente. Alguien dice, pastor yo no peco porque Dios me castiga, eso es tenerle temor a Dios. Escucha, ese temor no bendice, porque es un temor que si Dios no te castigaría tomando, nosotros no servimos a Dios, es más, usted no debe de pensar de esa manera, pastor yo no peco porque si no Dios me castiga. No, eso quiere decir que si Dios no te castigara pecara, uno no debe de amar a Dios de esa manera. Uno ama a Dios, no porque no pueda pecar, sino porque cómo vas a ofender a aquel que tanto bien te ha hecho. Uno, me estoy explicando, aquella persona que de verdad tiene un temor de Dios, dice, cómo voy a ofender a aquel que tanto bien me ha hecho, Dios me ha hecho mucho bien. Aquella persona que tiene temor, dice, no yo no peco porque si peco Dios me va a matar. No, esto no es así, usted no debe de pecar, ¿por qué? Porque cómo va a ofender a aquel que tanto bien nos ha hecho. ¿Hay alguien aquí a quien Dios ya haya hecho mucho bien? Por esa simple razón, la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Ahí va, mujeres, mujeres sabias, hay aquí. Va de nuevo, porque hay que motivar a las mujeres sabias, hay aquí. La primera cosa que te identifica como una mujer sabia es que tienes el temor de Dios en tu corazón. Es que todo lo que haces, lo haces basado en este precioso libro. Es que te ajustas a los principios de Dios en el corazón y esta palabra está grabada en el corazón y no haces nada que esté fuera de la palabra de Dios. Esa es una mujer sabia, prudente, una mujer que ha aprendido a amar la palabra del Señor. En otras palabras, la mujer sabia, el primer principio es que debe de ser una mujer temerosa de Dios. ¿Hay aquí mujeres temerosas de Dios? Gracias a Dios por el entusiasmo. Hay aquí mujeres temerosas de Dios. Que el temor de Dios debe de ser parte de nuestra vida. Proverbios 1.7, el principio de la sabiduría. Es el temor de que los insensatos desprecian la sabiduría. Enseñanza. Es decir, mujeres que están aquí, cuando tú te conviertes no en una cristiana, sino en una mujer. Porque una cosa es que usted sea cristiana, pero otra cosa es que usted sea una mujer sabia. Son dos cosas diferentes. Hay personas que aman a Dios, hay mujeres que aman a Dios, pero tienen un carácter de no ser diablos. Y a la persona que tienes al lado, creo que Dios te está hablando. Hay mujeres que son cristianas, pero hacen cosas que no deben. Porque una cosa es ser cristiano, pero otra cosa es tener el temor de Dios en nuestra vida. Y el principio de la sabiduría con lo que inicia la sabiduría en nuestros corazones diciendo, ¿Qué? ¿Qué? Lo que Dios diga, yo lo voy a anteponer ante cualquier cosa. Si tu marido te grita, tú te callas. Ah, ¿no le gustó? Porque usted es una mujer. Porque usted es una mujer. Porque usted es una mujer sabia. La mujer sabia, lo primero que hace es que guarda su boca. Porque es una mujer que tiene el temor de Dios en su corazón. Y no hará nada que vaya en contra de este precioso libro. Por eso es tan importante basar el principio de la sabiduría en el temor. Cuando la mujer tiene el temor de Dios, yo le aseguro que vivirá una vida tranquila, en paz y bendecida. Pero, ¿qué hay de la mujer necia? ¿Cuál es la característica de la mujer necia? Job 2.9, cuando recuerda cuando Job, Dios quitó todo, se enfermó, quedó en la vil miseria, perdió los hijos, únicamente le dejó a la esposa. La mujer dijo estas palabras, entonces le dijo a su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. En otras palabras, ¿de qué te sirve ser cristiano? Mira cómo estás, mira la bendecida en la que Dios te metió, maldice a Dios que bendijiste un día y muérete. Es que, escúcheme, la mujer que no es sabia, radica su felicidad, escúcheme, radica su felicidad en lo que tiene, en lo que tiene a su alrededor. Pero la mujer sabia, prudente, su felicidad, depende del que está en los cielos. ¿Me está comprendiendo? Toda mujer sabia, toda mujer, aprende a disfrutar lo que Dios le ha dado. La mujer dijo, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Mira cómo Dios nos ha tratado, mira cómo Dios nos quitó todo, no tiene caso seguir sintiéndolo. Pero la mujer sabia, la mujer sabia, puede perderlo todo, pero levantará sus manos y dirá, Jehová me lo va a regresar. Dios me va a recompensar mil veces más. Porque esa es una mujer, es una mujer. Segunda cosa, la mujer prudente, la mujer sabia, es una buena administradora. Es una buena, no, 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 es una buena. Proverbios 31.11 dice, el corazón de su marido está confiado. En ella ha confiado y no carecerá de ganancias. Voltea con la persona o con tu esposa que la tienes al lado y dile, ya no seas derrochadora. Una mujer sabia es aquella que ha aprendido a administrar los bienes que Dios le ha dado. Va de nuevo, una mujer sabia, según Proverbios 31.11, es una mujer que ha aprendido a administrar, a ser una buena, a ser una buena. Porque mire, una mujer antiadministradora le puedes dar todo el dinero y jamás será suficiente. Una mujer que ha aprendido a administrar, usted dirá, pastor, es que si usted supiera lo que gana mi esposo. Pues pídale a Dios a Dios para que aprenda a administrar eso poco que te recibe. La buena administración te puede bendecir. Dios dijo estas palabras tan importantes del corazón de la esposa. ¿Está en ella? ¿Cómo es eso? Semana, quincena, mes, no sé cómo le paguen, usted llega, le da su chivo. Y la verdad, ¿qué esperanza tienes en el corazón? ¿Qué esperanza tiene? ¿Usted se llega a la quincena, si le pagan por quincena, se llega la semana, el viernes, se le pagan por semana, se llega el mes, si es que le pagan por mes. Y usted le da... ¿Y qué espera? En todo ese transcurso. ¿Usted espera que no le vuelva a pedir? Sí. ¿Usted espera que ella sea una? El corazón está... Confiado. El corazón está... El corazón está... Confiado. Confiado. ¿Pero qué pasa? Aquella que dice... Ay, Señor, a ver cómo le hago, porque a media quincena me va a pedir. Porque a veces no hemos aprendido a ser buenos. Y Dios dice que una mujer que sabe administrar, vale mucho. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre está tranquilo, seguro. Ok, el hombre tiene que ver cómo suple más necesidades, pero por lo pronto el corazón está tranquilo porque tiene en casa una mujer que lo comprende y lo ayuda. ¡Ey, le estoy hablando! ¡Ey, le estoy hablando! Hay mujeres que... Oye, hijo, búscate otro trabajo, dos trabajo. Oye, búscate tres si quieres, no vengas a la casa. Cúprate un cadre y ya no te quedas, pero trae chivo. Las chivas, ahorita no puedo decir chivo. Pero qué precioso es cuando usted está confiado. Que usted dice, la mujer es prudente, sabia. La mujer es una mujer que sabe administrar lo poco o lo mucho que le ponemos en sus manos. ¿Qué bendición es eso? Toda la mujer, levante la mano, por favor. Levante la mano. Y diga, Señor, ayúdame a ser una buena administradora de todo lo que yo recibo. Porque tenemos que aprender a ser buenos administradores. Una de las cualidades de la mujer sabia, virgosa, es que aprende a ser una mujer que aprende a administrar lo poco o lo mucho. Alguien dice, pastor, pastor, si usted supiera cuánto gana mi viejo. No me interesa saber cuánto gana. Me interesa saber que tú seas una buena administradora. Que entienda que eso es lo que se ganó. Y eso es lo que hay que hacer rendir. ¿Cómo? Como Dios te dé sabiduría. Pero cuando nosotros podemos y ponemos a Dios. Dios nos ayuda y nos bendice. Cuando usted vaya al mandado con ese dinero, no salga sin orar. Señor, que este día la mamá luchona ponga muchas ofertas. Porque hay que aprender a ser buenos. Pero ¿qué pasa con la mujer nefia? Es derrochadora. Vive endeudada. Trae pobreza a la familia. Una mujer derrochadora. Vive endeudada. Trae pobreza a la familia. Necesitamos. Yo he conocido personas que son muy bendecidas por Dios. Pero no tiene nada. Porque son malos. Administradores. Nosotros necesitamos entender, iglesia, que la mujer sabia. La mujer que teme al Señor. La mujer que es cuidadosa con las cosas. La mujer que es buena administradora. Va a ser una mujer muy bendecida por Dios. Y que toda la riqueza que Dios nos da. Va a ser una riqueza que va a prosperar a la familia. Y va a traer bendición a la familia. Creo que eso todos nosotros lo tenemos que entender. Me voy a ir rápido. Número tres. Una mujer sabia. Está sujeta a su marido. Una mujer sabia está. Sujeta a su marido. Ah, no les gustó. Una mujer sabia está. Sujeta a su marido. Ahí va. No quiero decir. Vento. No quiero decir. Que está sujeta en el sentido de. Tú te callas y aquí pasa lo que yo quiero. No. Estoy diciendo que los dos siempre están. Con una misma visión. Que los dos siempre están en un mismo acuerdo. La mujer está sujeta a su marido. La mujer apoya a su marido. La mujer apoya al marido. La mujer siempre está de acuerdo. La mujer va caminando. La mujer va caminando. Y la mujer va avanzando. ¿Por qué? Porque no son dos. Si no son. Si no son. Uno. Dios dice esa palabra tan preciosa. La mujer tiene que estar sujeta a su marido. Primera de Pedro 3.1. Así mismo vosotras mujeres. Están sujetas. A vuestros maridos. Para que también los que no creen en la palabra. Se han ganado sin palabra. Se han ganado sin palabra por la conducta de sus esposas. Es tan importante aprender que debemos de convivir como matrimonio. Debemos de estar sujetos uno al otro. Que debemos de amarnos, respetarnos, querernos. Tenemos que entender que esa es la mujer sabia. Aquella mujer que siempre está pegada a su marido. Que está apoyando a su marido. Que en todas las cosas siempre tratan de estar de acuerdo. Porque ese es un buen principio para ser mujeres sabias delante de Dios. Proverbios. Se me fue, se me fue, se me fue, se me fue. 7.1. La mujer necia. Alborotadora. Y rechillosa. La mujer necia es todo lo contrario. Es una mujer alborotadora y... No, dígalo, y... Sus pies no pueden estar... En casa. En casa. Esa es la actitud de la mujer necia. Aquella mujer que no puede controlar. Que no está sujeta al marido. Alborotadora. Rechillosa. Pleitista. Broncuda. Le digo, oye, hermano. Que siempre quiere pleito. Que con cualquiera que se le atraviese, quiere pleito. Porque siempre quiere tener la razón. Creo que Dios está hablando a nuestra vida. Y nos está diciendo. Que debemos de ser gente prudente. Que las mujeres que aman al Señor. Tienen que ser mujeres nobles, pero seguras. Tienen que ser mujeres que amen a Dios con todo el corazón. Y que sepan su posición en Dios todos los días. La mujer necia. Alborotadora. La mujer necia. La mujer necia. Sus pies no pueden estar en Dios. La mujer necia. La mujer necia. Creo que cuando venimos a las plantas del Señor. Cuando venimos a Cristo. Todas esas actitudes deben de quitarse de nuestra vida. Y de nuestro corazón. Mujeres que son mujeres problemáticas. Creo que cuando vienes al Señor. Dios empieza a tratar con tu corazón. Y esa actitud es cambiada. Es totalmente cambiada. Dios dice. Pastor es que déjeme hacer esto. Porque si no se me arma en la casa. Creo que debemos de cambiar la actitud. Todos los matrimonios cristianos. Levanten la mano. Todos los matrimonios cristianos. Quiero decirle algo. En nuestros hogares deben de quitarse los gritos. Ya no podemos gritar en nuestros hogares. Porque Cristo llegó al corazón. Y llegó también a los hogares. La mujer es alborotadora. Rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Otra cualidad de la mujer virtuosa. No es rencorosa. No guarda rencor. Proverbios 31.12 dice. Le da a ella bien y no mal. Todos los días de su vida. Gracias a Dios. Y bendigo al Señor. Por todas las mujeres que nunca pagan mal por mal. Bendigo al Señor por las mujeres que siempre pagan bien. Aunque les hagan mal. Bendigo al Señor porque esas son mujeres sabias. Mujeres prudentes. Mujeres que saben que la mejor manera de terminar un pleito es dar bien por mal. La mejor manera de terminar un pleito en el matrimonio es dar bien por mal. Tu esposo se enoja. Tú te enojas. Los dos se enojaron. Y saben que después los hijos también se enojan. Pero qué bueno cuando una mujer quizá recibe un agravio de su esposo. Pero en lugar de devolverle el agravio, le devuelve bendición. Eres una mujer sabia. El mundo dice que es tonta. Dios dice que eres sabia. Va de nuevo. El mundo dice que eres tonta. Porque te dejas. Pero Dios dice que eres sabia. Porque estás haciendo lo correcto delante de Dios. Y Dios a su tiempo te aseguro que va a cambiar el corazón de ese hombre. Pero nosotros tenemos que aprender. Y eso es tan importante en nuestra vida. Perdóneme si voy muy rápido. Pero es que mi calor está casi insoportable. Voy rápido por eso. Le da a ella bien y no mal. Todos los días de su vida. Creo que es tan importante entender que la mujer sabia siempre está tratando de dar el bien. Siempre está tratando de hacer lo correcto. Siempre está tratando de bendecir. Siempre está tratando de darle agradable, la mejor palabra, la mejor actitud. ¿Por qué? No es un simple acto. Es algo que nace del corazón. ¿Por qué? Porque Cristo gobierna nuestro corazón. Y si Cristo gobierna nuestro corazón, aprenderemos a dar lo mejor. La mujer mesia. Proverbios 21.19 Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa ir a punta. Ay, Padre. Se lo repito. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa ir a punta. E ir a punta. Porque esa es la actitud de la mujer, decía. Tiene una actitud ir a punta de ira. Siempre está airada. Siempre está airándose con todo, enojada con todo mundo. Todo le parece mal. Creo que esas actitudes deben de salir de nuestro corazón porque hemos conocido al Señor Jesús. Y la mujer sabia, la mujer prudente, la mujer que teme al Señor, es aquella mujer que no guarda rencor de nada. Que su corazón está libre para bendecir, para proferir palabras de bendición, para hablar sabiduría. Que de la boca salgan palabras que bendicen y no palabras que destruyen. La mujer sabia, es una mujer trabajadora. Es una mujer trabajadora. Sé que ahí el calor está insoportable, pero si ustedes ven aquí en el altar estoy sudando a chorros. Trabajadora, diga conmigo trabajadora. Trabajadora. No, dígalo trabajadora. Trabajadora. Una mujer sabia, es una mujer trabajadora. Va. Proverbios 31, 13, 14. Busca lana y vino. Y con voluntad. Y con voluntad trabaja con sus manos. Es como un ave de mercader, trae su pan, te dejo. Es una mujer trabajadora. Usted entra a la casa de una mujer sabia. ¿Y cómo la encuentra? Limpia. Ordenada. ¿Cómo la encuentra? Limpia. Usted entra a la casa de una mujer sabia. ¿Y cómo la encuentra? Limpia. Limpia y ordenada. Porque es una mujer. Saber. Trabajadora. Es una mujer que siempre tiene el deseo de que las cosas estén bien en su hogar, en su casa. ¡Su marido lleva noche! Lo manda bien planchadito. Creo que pisé muchos callos. Yo de repente soy así, de repente quiero agarrar una camisa de la casa y así me la quiero poner. Y la señora siempre se enoja. ¿Qué van a decir de mí las personas? Y de ti, ¿por qué si yo la traigo puesta? Pero ¿cómo andes? Habla de mí. Pues sí, es verdad. Es verdad. ¿Cómo andes que yo? Habla de ella. Mujeres. Dice la Limpia. Que la mujer sabia. Es aquella mujer. Que es trabajadora. Que se levanta a tiempo. ¿No se enoja? No. ¿Y vos te ponías tres éxitos tan grandes? ¿No se enoja? Una mujer sabia. Que es aquella mujer. Que no se levanta a las doce de la mañana. Una mujer que está lista. Para todo lo que viene en el hogar. Una mujer que sabe aprovechar bien su tiempo. Una mujer que le pone sabiduría al tiempo. A lo que hace. Una mujer que está lista. Para todo lo que Dios quiere hacer en su vida. Es tan importante en la vida y en el corazón. Estas palabras. Busca lino. Busca lana y lino. Y con voluntad trabaja. ¿No se enojan si me quitan la formata? Busca lino. Lana y lino. Y con voluntad trabaja con sus manos. Es como un ave de mercader. Trae su pan. De lejos. Siempre está atenta. A todo lo que bendice a la familia. Y creo que son cosas que cada mujer que está aquí. Debe de aprender. Dios bendice nuestra vida. Y también bendice la vida de las mujeres. Así es que vamos a hacer las cosas que a Dios le agrada. Primero a Timoteo 5.13 de la mujer mesia. Y también aprenden a ser ociosas andando de casa. Y no solamente ociosas sino también chismosas y entremetidas hablando de lo que no. Esta actitud a Dios no le agrada. Dios quiere que cada mujer aprenda a valorar el tiempo. Que cada mujer pueda valorar el tiempo que Dios le da. Y que cada cosa que tú hagas Dios la va a bendecir, la va a premiar. Que cuando nosotros decimos pastor tengo tantas necesidades. Pero la mujer ahí está clamando al Señor por un milagro. Y en la puerta se le va a bendecir la vida. Pero es tan importante. Aprender esto en nuestra vida. Y en nuestro corazón. Es tan importante entender. Que Dios nos quiere bendecir la vida abundantemente. Una mujer sabia. Tiene. Tiene visión. Diga conmigo tiene visión. Tiene visión. No díganlo tiene visión. Usted tiene calor yo tengo más. Tiene visión. Proverbios 31.15 al 19. Se levanta aún de noche. Y da comida a su familia. Y ración a sus criadas. Considera la heredad. La compra. Y planta viñas del fruto de sus manos. Sigue. Esfuerza sus ojos. Y esfuerza. Sus brazos. Ve que va bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica a su mano al uso. Y sus manos. Y sus manos. A la rueda. Eso es lo que hace una mujer sabia. Vente para que sufras como yo. Se levanta aún de noche. Y da comida. A su. Oye a ver si tú y yo no nos desaparecemos. Calla 31.2. 30. Seguimos con el mensaje. Se levanta. Digo 31. Lo dije por si acaso a alguien. A alguien Dios le habla. Se levanta aún de noche. Y da comida a su familia. Y ración. A sus criadas. Considera la heredad. La compra. Y planta viñas del fruto de sus manos. Sigue sus fuerzas. Sus lobos. Y esfuerza sus brazos. Ve que va bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso. Y sus manos. Bendigo al Señor. Aquellas mujeres incansables. Bendigo a todo el liderazgo. Que viene a las dos reuniones. Bendigo a todo el liderazgo. Que trabaja y todavía viene a las dos reuniones. Les bendigo porque son mujeres. Que esforzadas. Valientes. Mujeres que trabajan. Mujeres que se esfuerzan. Y que sin duda. Dios les premiará con algo grande. Y algo mayor. De lo que han hecho este día de hoy. Cuanto bonito cuando nuestro corazón está ahí. Cuando nuestro corazón dice. Pastor. Soy una mujer de trabajo. De esfuerzo. Soy una mujer que no se rinde. Soy una mujer que siempre está buscando. Todo lo que Dios tiene. Que Dios bendiga a cada mujer. Emprendedora. Que Dios bendiga a cada mujer. Que quizás dice. Pastor. No estudié. No tengo ese estudio. Pero ¿saben qué pasó? Vengo fulera. No atento. Chabra. Vengo todo lo que sea. ¿Por qué? Porque quiero ser una mujer de progreso. Que Dios te bendiga. Que Dios bendiga a tu negocio. Pequeño, mediano. Que Dios esté contigo. Y te abra puertas. Muy grandes para que tú seas bendecida. Porque creo que eso es lo que hace una mujer emprendedora. Hubo momentos. En que nuestra economía no era tan buena. Además, hubo un tiempo cuando mi hijo, el más grande, Brian, nació. Para los que no saben. Cuando Brian nació. Yo entré a trabajar al mercado de Abasco. Me levantaba a las 4 de la mañana. Y entraba a las 5 de la mañana al mercado de Abasco. A las 7 y media entraba a mi trabajo. Me iba a las 5 de 5 a 7 y cuarto. Estaba en el mercado de Abasco. A las 7 y media ya estaba en la oficina trabajando. Llegaba a la casa. Muerto. Pero al día siguiente. Había que echarle ganas. Porque había que sacar todo. Porque el bebé estaba recién nacido. Y tragaba como desesperado. Mi esposa. Cuando la cosa prendió. Se acaba. Se acaba ropa y la ponía. Fuera de pos y la vendía. Me ayudaba para que mi carga fuera más. Dijera. ¿Cómo duró el tiempo que tuve que trabajar en el mercado? Porque gracias a Dios me ascendieron de puesto. ¿Cómo más? Más entrada. Y pudimos salir adelante. Pero gracias a Dios. Gracias a Dios por las esposas que ayudan a sus esposos. Gracias a Dios te bendiga. Que Dios te proteja. Y que todo lo que hagas Dios lo bendiga constantemente. Porque son mujeres prudentes. Prudentes, sabias. Mujeres a las que sé que Dios les va a bendecir la vida. Pero mira lo que dice Isaías 39 acerca de la mujer iglesia. Mujeres indolentes. Mujeres. 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 Hacias confiadas y escuchar mi razón. Dios les habla a las mujeres y les dice. Mujeres. Levántate. Yo también quiero bendecirte. Yo también quiero bendecirte. Porque yo creo que Dios quiere bendecir a las mujeres. El talento que tú tienes. Dios te lo quiere bendecir. Para que sea bendición a tus hogares. Hay pasto, yo vengo empanadas. Que sean las empanadas barrilas. Y con la bendición de Dios. Todos te las van a comprar. miren, a veces la economía del hogar está tan mal, ¿por qué? porque no hemos entendido que si la mujer apoya Dios te va a bendecir y te va a ayudar, gracias a Dios por las mujeres que han entendido que cuando la carga está fuerte sobre el marido ellos dicen, yo me levanto yo ayudo y el Señor va a abrir vueltas y me va a bendecir la vida y esta familia va a ser muy bendecida por el Señor gracias a Dios por tu vida es una mujer generosa, la mujer virtuosa, la mujer de proverbios, es una mujer generosa, proverbios 31 20, alarga su mano al pobre y extiende su mano al menesteroso, una mujer generosa que ha aprendido a bendecir, que ha aprendido a dar, que ha aprendido a desprenderse aun de aquellas cosas que necesitamos hermanos, el mayor desprendimiento no es lo que te sobra el mayor desprendimiento es aquello que aun que tu necesitas ese es el mayor desprendimiento del corazón dar lo que sobra todo mundo lo podemos hacer pero dar algo que aun a nosotros nos hace falta eso se llama un corazón generoso y Dios dice que las mujeres tienen que aprender a ser generosas proverbios 10 1 el hijo sabio aleja al padre pero el necio ese se me se me brindó no le haga caso hechos capítulo 5 versos de 1 al 2 cuanto saben la historia de Zafira aquella mujer que vendió su propiedad y de repente vino Satanás le vendió codicia al corazón se olvidó de la generosidad y dice la Biblia que vino el Espíritu tanto la confrontó y aquella mujer cayó como muerta si hay algo que debe de pertenecer en el corazón de la mujer de ser de ser tenemos que aprender a ser generosos les pido mil disculpas y voy muy rápido pero de verdad el calor da fuerte una mujer virtuosa hace frente a todo lo que venga una mujer de verdad una mujer que habla proverbio la mujer sabia hace frente a lo que sea no se rinde diga conmigo no se rinde no se rinde den gracias al señor porque aquí hay mujeres que padecieron cáncer y no se rindieron no se rindieron fueron mujeres fuertes sabias y dijeron voy a pelear la buena batalla de la fe porque Dios está bendecido y hoy está bendecida si o no y podemos tener muchos testimonios venga póngase de aquí aquellas mujeres que vencieron el cáncer póngase de aquí aquellas mujeres que vencieron el cáncer haz mucho a lo ven denle aplauso al señor por su vida porque era más fácil que no se tiraron y decir ya perdí pero gracias a Dios por esas mujeres esforzadas que hacen frente a lo que venga ahora ahora quiero decirle algo si esas tres mujeres pudieron vencer el cáncer usted puede vencer la escasez que entró en sus hogares Dios puede hacer cosas grandes a través de sus vidas pero lo importante es que la mujer la mujer se pare la mujer diga vamos a lograr vamos a pelear la buena batalla esto esto no nos va a derribar esto nos va a hacer más fuerte que precioso es cuando la mujer levanta la mano al hombre y le dice vamos a pelear la buena batalla y vamos a ser bendecidos cueste lo que cueste gloria a Dios por esas mujeres que no se rigen gloria a Dios por esas mujeres escuche y no lo digo por lo que sucedió lo digo por lo que están viviendo gloria a Dios por esas mujeres que quizás sus esposos las abandonaron pudieron estar tiradas tiradas y derrotadas pero gracias a Dios por esas mujeres que se levantan y dicen Jehová será mi sustento Jehová será mi esperanza y yo voy a seguir adelante porque el rey está conmigo por eso es tan importante que las mujeres aprendan a hacer frente a lo que venga Proverbios 31 21 y 22 no tiene temor de la nieve por su familia porque toda su familia está vestida de ropa que precioso una mujer ve que su hijo está sufriendo padeciendo y va y le da palabras de aliento y le dice mi hijo no se como pero en esta salimos porque salimos porque es una mujer que está confiada en el Señor gloria a Dios por esos corazones ella se hace caprices de vino fino y de púrpura en su vestido que precioso dice Dios que no tiene temor de la nieve por su familia porque toda su familia está protegida gracias a Dios por las mujeres que protege tu familia gloria a Dios por las mujeres que levantan un clamor por su familia tu familia será bendecida hasta la tercera y a la cuarta la generación por la oración de una mujer que se ha levantado gloria al Señor por él proverbios 31 25 fuerza y honor son sus vestiduras y se ríe de los porvenidos cuando a ti te dicen vas a fracasar no vas a alcanzar no vas a alcanzar a ningún lado esa mujer prudente sabia se echa a herir y ¿saben lo que dice? mi confianza no está en el hombre mi confianza está fuesta en el Señor mi esperanza es el Dios que precioso cuando la mujer tiene fuerza y honor son sus vestiduras esas mujeres que ustedes aparentemente son frágiles pero por dentro son mujeres firmes de decisión gloria a Dios por ese tipo de mujeres y sé que en ese lugar hay muchas mujeres con un corazón firme para seguir adelante que más tiene la mujer es una mujer prudente proverbios 31 26 abre su boca con su audiencia y la ley de cremencia está en su lengua abre su boca cuando una mujer sabia habla cuando una mujer sabia habla el infierno tiembla cuando una mujer sabia habla el infierno va a teblar porque sus palabras son palabras de fe y de seguridad en aquello que Dios va a hacer en tu vida cuando una mujer sabia habla habla porque cree lo que Dios le hace difícil que parezca abre su boca con su sabiduría pero que pasa con la mujer necia y también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa y no solamente ociosas sino también chismasas entre ellos que no edifican que no construyen la vida ni el corazón ni la familia ni los que lo oyen por eso es importante verificar y saber que Dios quiere levantar mujeres fuerte Dios quiere levantar de esta congregación Débora Dios quiere levantar de esta congregación mujeres con el corazón de Esther con el corazón de Ruth con el corazón de María de la vida Dios quiere levantar mujeres fuertes mujeres que digan yo y mi casa vamos a servir al Señor Pastor porque mi casa va a ser bendecida Dios está buscando mujeres termino proverbios 31 28 al 31 se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también sus hijos la llaman y su marido y su marido muchas mujeres se hicieron pero tú la sobrepasas a todas una mujer diferente e indagiosa es la gracia Ivana la hermosura la mujer que teme a Jehová esa será alabada darle el fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hijos que Dios bendiga a cada mujer de esta congregación que el Señor te haga la mujer de Proverbios capítulo 31 que el Señor te haga la mujer de Proverbios capítulo 31 que seas una mujer esforzada valiente y con una seguridad que Dios está contigo y que Dios está de tu lado toda la mujer ahí donde está llevando su mano hoy le pido al Señor que así como Ana le concedió el deseo del corazón porque Él le dijo haga Jehová contigo como bien me pareciera y el corazón de Ana estaba deseoso por tener descendencia hoy le digo a cada mujer que tiene su mano levantada haga Jehová contigo conforme al deseo de tu corazón haga Dios contigo conforme al deseo de tu corazón le pido al Señor que te llene de sabiduría de ciencia de discernimiento le pido al Señor que te haga una mujer fuerte le pido al Señor que te haga una mujer prudente sabia le pido al Señor que te haga una mujer administradora le pido al Señor que te haga una mujer fuerte le pido al Señor que te haga de ti una escena una luz una cemora una cabita una maría le pido al Señor que tu corazón esté siendo moldeado para cosas grandes le pido al Señor que no solamente use a tu esposo le pido al Señor que te use a ti también que su gracia sea reflejada en tu vida que su gracia sea reflejada a través de ti que no solamente seas conocida por la esposa de sino que seas conocida por todo lo que Dios está haciendo a través de tu vida hoy le pido al Señor que la unción del Padre bendiga en tu corazón y que Dios haga cosas maravillosas en tu vida póngase de pie por favor Padre bendice la vida de cada mujer bendice el corazón de mis hijos hoy me voy a salir de aquí con una mentalidad nueva que van a ser frente a todo lo que se ha levantado que van a estar confiadas en ti que van a ser la mujer sabia que edifica que construye que levanta hermana hoy declaro que tu mentalidad es una mentalidad de gente que construir que tus manos son para construir que tu boca es para construir y que Dios levantará un gran edificio a través de tu vida eres una mujer virtuosa eres una mujer de Proverbios 31 eres una mujer capaz prudente administradora de buen carácter que no regresa mal por bien que regresa bien porque su corazón solo puede generar bien hoy te bendigo hermano cada mujer de esta congregación hoy le bendigo y le pido al Señor que bendiga tu corazón que bendiga tu vida y tu casa y tu familia y que seas esa mujer prudente sabia esa mujer que levanta el ánimo y el corazón del esposo y de los hijos esa mujer que abre camino esa mujer que es una emprendedora esa mujer que apoya y bendiga hoy te bendigo iglesia hoy te bendigo